Audax es una compañía que nace en el entorno de la libre emisión del mercado eléctrico hace 10 años parte de la idea de comercializar energía verde lo más económico posible sus clientes y se integra verticalmente con un grupo cotizado que es fersa energías renovables que pasa a integrar la compañía Audax renovables en el 2017. Los objetivos de la compañía a largo plazo es seguir con la expansión internacional tanto en generación como en comerciación de energía eléctrica haciendo el foco en la energía renovable más eficiente en el país donde estemos comercializando. La idea de la compañía es poder dar servicio añadido a clientes que tienen un paradigma ecológico y que lo que buscan es una fuente de generación ecológica y a la vez económica pues los principales retos de la compañía sin duda es abordar un crecimiento orgánico inorgánico acompañado de unos apalancamientos sostenibles en el tiempo que nos permitan desarrollar generación fotovoltaica y eólica básicamente en los países donde estamos presentes sin duda uno de los retos mayores es estar en un mundo donde hay grandes corporaciones y otros actores nuevos que están aterrizando y que sin duda son mucho mayores que nosotros. Audax sin duda alguna es una compañía que como tiene una vida relativamente corta y partimos de la digitalización que es realmente donde nosotros hemos nacido ocupa una posición relevante en el sector de las renovables españolas teniendo en cuenta que somos un poco un dicho raro dentro de las pequeñas utilities no somos pequeños y no nos dedicamos sólo a comercializar y somos una pequeña utility integrada verticalmente porque entendemos que no tiene sentido generar si no comerciamos pues sin duda alguna y yo soy el mayor inversor de deudas en todo momento sin duda lo que un inversor debe buscar o debe entender de una compañía como Audax es que es una compañía con un fuerte una fuerte capacidad de crecimiento internacional donde los próximos años es muy posible que si hacemos bien las cosas haya una revalorización de la acción muy importante